Mis músicos increíbles, Lolita en la base, Randy en la batería, y Josh en la guitarra. Yo soy el doctor Bobby y compusimos una canción primero pensando en una historia, y a mí se me ocurrió contar la historia de mi papá. Ya le pregunté si puedo contar esta historia, así que no pasa nada. Mi papá tenía un amigo creciendo cuando eran jóvenes, con el que hizo muchísimas memorias. Pasa el tiempo, pasan unos 10 años, cada quien tiene sus familias, se separan, se siguen platicando de vez en cuando, pero este amigo un día antes de Nochebuena decide quitarse la vida, y hasta la fecha, cada día antes de Nochebuena es un día muy difícil para mi papá, porque lo recuerda con mucha nostalgia. Inicialmente, esta canción hablaba de eso, pero unos días antes de que saliera, una persona que yo quiero mucho, que sé que me está viendo desde el cielo ahorita, falleció, y la canción tomó un significado completamente diferente, pero al final habla de lo mismo, que es que muchas veces nos afrontamos a una situación en la que perdemos a alguien, pero con esta canción quiero decirles que esas personas nunca se van, se quedan aquí en nuestro corazón para siempre. Y aquí siempre van a vivir, en nuestros sueños, en nuestros días, en los atardeceres, en cada esquina que pasamos junto a esas personas. Esta canción se llama Soñarte, y yo soy ahí con mi tía Merba, que sé que me está viendo desde el cielo. Y aquí siempre van a vivir, en nuestros sueños, en los sueños, en los sueños, en los sueños, en los sueños. Las noches en el carro y los semáforos directos solemos pasar Paso como la lluvia que cae en mi cumpleaños en el peor momento Sé que no estás aquí conmigo Pero te vas a quedar en cada esquina que te brillamos por el otro que ya parece que no estás ahí aunque no pueda verlo en los ojos No puedo creer que cada sueño para no sentir la realidad más grande que de ti con tu amor Pensemos al ronco pero tú decís que yo me quedé aquí solo 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 Puedo pasar diez años Puedo pasar seguro Puedo pasar Puedo pasar Puedo pasar por el otro Puedo pasar Puedo pasar Puedo pasar Puedo pasar Puedo pasar Puedo pasar Más ¡Gracias! ¡Gracias!